La Coordinación de Protección Civil del Estado de Quintana Roo emitió la alerta amarilla, sobre todo en la zona norte de la entidad por la tormenta subtropical, Alberto, ubicada en el mar Caribe. El fenómeno tropical que anticipa la temporada de huracanes 2018, está cercana a las costas de Cancún, Solidaridad y Cozumel, por lo que se pide extremar precaución sobre todo desde Tulum hasta Cabo Catoche. Los especialistas prevén rachas de viento mayores a los 65 km por hora ante la inestabilidad del fenómeno, que comenzó a formarse la mañana de este viernes. Las autoridades estatales y municipales de Quintana Roo recomiendan a la población y a los visitantes extremar precauciones, evitar compras de pánico, no navegar en embarcaciones pequeñas ante el fuerte oleaje y mucho menos acercarse a las playas. Asimismo, se solicitó a los navegantes informarse con las capitanías de puertolocales de los cambios de las condiciones climáticas, ya que por el momento la trayectoria de Alberto se estima llegará a las costas de Estados Unidos, pero podría presentar cambios ante la ola de calor. Luego de confirmarse el fenómeno y ante las lluvias que son cada vez más copiosas, en los supermercados se incrementaron las compras. Se informó que el Aeropuerto Internacional de Cancún está tomando las medidas pertinentes para evitar cualquier tipo de incidencia negativa en los vuelos tanto de llegada como de salida. El meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Jaime Villasano Espejo informa sobre la situación de la tormenta subtropical. Alberto, es la primera tormenta subtropical con nombre y previa al inicio de la actual temporada de huracanes en el Océano Atlántico. Podría afectar a Estados Unidos, México y Cuba. La Comisión Nacional de Agua, Conagua, informó que la tormenta subtropical Alberto es el primer ciclón del Atlántico y se forma previo al inicio de la temporada en esta cuenca. Se localiza 90 kilómetros al sur de Cozumel, Quintana Roo, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el nor-noreste a 9 kilómetros por hora. Conagua también indica que se ha establecido una zona de vigilancia desde Tulum hasta Cabo Catoche, al igual que Cuba lo ha hecho para la provincia de Pinar del Río. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informa que, de acuerdo con este patrón de trayectoria, se espera que, Alberto, pase cerca de la costa este de Yucatán esta noche, se aproxime a la punta oeste de Cuba en la mañana del sábado y emerja ese mismo día sobre el sureste del Golfo de México. La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos, NOAA, pronosticó este jueves que la temporada de huracanes en el Atlántico, que comienza el 1 de junio, tendrá una actividad, cerca o, por encima del promedio, con entre 5 y 9 huracanes, de los cuales entre 1 y 4 pueden ser de categoría mayor. Las previsiones de la Agencia Estadounidense de cara a la temporada en la cuenca atlántica, que afecta durante 6 meses a Estados Unidos, el Caribe y México, apuntan además a la formación de 10 a 16 tormentas tropicales. Los nombres acordados para las tormentas y huracanes este año son, Alberto, Beryl, Chris, Debbie, Ernesto, Florence, Gordon, Helen, Isaac, Joyce, Kirk, Leslie, Michael, Nadine, Oscar, Patty, Rafael, Sarah, Tony, Valerie y William. Lee también, se forma la tormenta, Alberto, previa a temporada del Atlántico, con información de corresponsales nacionales, Ruters, F y Conagua, RAR. Gracias por ver el video.